Restaurante Japanese Se encuentra mi papá el Piri Pitucci Se llama Larry La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa La demonia tiene tu cuerpo lleno de tinta Y ese booty pantalón me lo despinta Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte Aquella noche te volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió Mami, sin cojones, lo que diga la ley Se la ficha, el tronco, el doble Me miró y me aceptó Conmigo amane, esa noche lo hicimos un par de veces Se la puse en uno más tres Se vino y luego se fue Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño La rica boa, la rica boa, la rica boa, la rica boa Quien no tiene panty se la ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Se ve bien y se porta mal Porque ella es una crimina Una rasta Barbie que fuma como Marley Y lo prende antes de desayunar La capa es la sin el plástico Mala conducta yo Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar a te amar Somente eu e você Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu mai afana, bebe tu seafood Porque sua amiga deu You my dance one time on TikTok I'm in viral with it Número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro las partió A mi cinco Con el lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho Recoger un motete Oh, 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 oh Pau, some dollars I'm spent for your head Suck all the ones I don't care what you said Cause your mother I hear my one day carry from my head Every night Now you are one day carry to my bed No, 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 no So tell me no, no, no Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu mai afana, bebe tu seafood Porque sua amiga De acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, que clase meneo Dignatizado y antes se los corteo Que era un perreo el DJ puso el corteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro las partió A mi cinco Con el lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho Recoger un motete A mi no me matan Soy el matatan Y tu huacha baja con el Tacata, racata Y la tengo en cuatro Como un animal de sacata Con ese culo Peco le doy Tra, tra, tra Ese culo Rapa, pa, pan Taca, taca, taca Un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ya yo me puse El chalet con Tibala Ay, es que va a retar Echado eso pa' acá La nalga pa' atrás Tra, 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 tra Touchy, touchy, touchy Shut up En Vendova Yo, tú, dinero, hotel Tú, bien abierta Yo, motel Chiqui, chaca 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 Bésalo, chupa Lo muerdo, lo agárralo Trágalo Con la champaña Tú bájalo Hágalo No le pares Bola eso Vamos a gastar Pal de peso Yo quedo loco Si tú mueves Tienes la chapa Madura con yes Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Aquí estás Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te quedo bien Borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que lo sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imaginaba Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire el río, pero sí te miro, ma' Hoy ve qué pasa que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prenda tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego, digo, ah, ah Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con tibala Ay, y es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele, sube un escote Eh, what the fuck, cómo se me agachá Mi ex, la tengo tachá Esa final La verdad te mira arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ella se rompe con suelo conmigo Está tan caliente que el sobre es un coquillero La prenda tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego, digo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Ah, 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 porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, apretarte Perrearte, conectarte Perrearte, apretarte No la puedo resistir La, la, la biografía La, 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 yeah, yeah Bésalo, 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 bésalo Con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pares bola eso Vamos a gastar pa'l de peso, yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa madura con yes, quédate aquí que yo cuido eso Llegaste el de la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Ay, ¿qué voy haciendo y desaciendo? Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año ni un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Te va a desaclar Tóquete, tóquete, tóquete Tú no sabes de la que me imagina Tóquete, tóquete, tóquete El piso mojado, cuidado con la zona Tóquete, tóquete, tóquete Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hola Hola, hoy tú te ves Que te vas haciendo Te queda bien Borró la foto, explotó el día Y le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está pa'l cache, 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 cache Si esta turra que se agache, cache, cache Le doy hasta que se empache, pache, 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 pache Tú no piores, falta cache, más que se cache Ay, mueve ese Japón Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten De reo supremo Ni en verde tu culo Extremo Money Aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Bala, fruto, pai, que yo no quiero dinero Eu ya tengo la riqueza que es você Si quiser casa, yo caso Vamos, piscacchi, amas, on me kill, me no see Tres montes and dollars, I go spend for your head Talk all the ones, I don't care what they say Cause no matter, naima, come to carry for my head Every night, and you, I want to carry to my bed No, 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 don't let me know, no, no